Bienvenidos a TS Novellón. Hola comunidad, prepárense para una nueva historia emocionante. Asegúrense de darle me gusta y suscríbete para no perderse ningún capítulo. Esta historia pertenece a su creador original. Respetamos y valoramos su creatividad. Sin más preámbulos, comenzamos esta aventura juntos. Reino de los cielos por 7 años. El país más poderoso del mundo ninja, el reino de los cielos, con su feroz fuerza militar, finalmente mostró sus garras. El emperador ninja Senju Genma reunió un total de 40.000 tropas ninja y samuráis de todo el país para iniciar una guerra. Dividió sus tropas en cuatro grupos y atacó sucesivamente varias ciudades de los pequeños países circundantes. Su ambición lobuna quedó claramente expuesta. En el noroeste del reino de los cielos, dentro del reino de la hierba, se encuentra la aldea ninja de la hierba. El cielo estaba sombrío y lluvioso, pero no pudo apagar el fuego que quemaba el pueblo. Crujido. Una figura negra pasó a través del bosque, trayendo dolor y lamentos a esta débil aldea. Su apariencia, su chakra, se convirtió instantáneamente en una pesadilla para la gente. El líder es un hombre con túnica negra que lleva una máscara khaki, con vendas por todo el cuerpo, ojos oscuros y dos espadas samuráis en la espalda. En el pueblo donde las casas se derrumbaron, Xianglin se recostó en la ventana y contuvo la respiración, observando a los invitados no invitados en el cielo. ¿Es ese el ninja del país de los tigres y los lobos, el país del cielo? Chakras más fuerte que cualquiera en el pueblo. El junín de Konoha dijo. Señor Tsuchi, déjenos la aldea ninja de la hierba. Estos ninjas de la hierba son demasiado débiles y no necesita tomar medidas. Uh, pero tengo otras tareas aquí, así que no tienes que preocuparte por mí. El junín de Konoha miró a su alrededor. Los ninjas de la hierba masacraron a sus propios civiles en el campo de batalla. Lo que hicieron estos canallas es vergonzoso. El emperador ninja ha ordenado que, a excepción de los civiles y las mujeres pelirrojas, todos los ninjas de la aldea oculta de la hierba deben disparar a muerte sin piedad. Los ninjas de la hierba miraron hacia el sur. El ejército ninja del reino de los cielos es demasiado fuerte. Los ninjas no solo son poderosos, sino que también son buenos en el combate de legiones. ¿Podremos ganar? Esta es nuestra aldea, ¿cómo podríamos perderla? El jefe de la aldea miró hacia el bosque distante, ¿dónde están la madre y la hija de Uzumaki? Llámalas aquí, ¿has olvidado el precio que pagó la aldea por acogerlas? Ahora es su pago. Es hora de la aldea. Silvido. Wu estaba flotando en el aire, y detrás de él había un grupo de soldados ninja de piel blanca y alados volando en el aire. Este es el ejército del sello maldito del reino de los cielos. Después de que se abre el sello maldito, un par de alas que parecen manos y una cola de serpiente crecen desde atrás, aparece un patrón en forma de cruz en el medio de la cara y todo el cuerpo está cubierto de escamas de serpiente blancas, que pueden ejercer varias veces el poder de su propio cuerpo. La tropa del sello maldito es la fuerza más selecta del reino de los cielos. Todos sus miembros están compuestos por junín y junín especiales. Solo los ninjas de junín especiales y superiores son elegibles para recibir el sello maldito. Orochimaru concluyó después de muchos experimentos que el poder del sello maldito es el más estable para los ninjas de este nivel. Los ninjas por debajo del nivel chinín no tienen suficiente control sobre el chakra y corren el riesgo de perder el control al implantar el sello maldito. Wu se mostró condescendiente, mirando a todos en la aldea ninja de hierba, con un tono frío. ¿Dónde están la madre y la hija de Uzumaki? Maestro Wu, déjeme esta cosa de tercera categoría a mí. Después de que el capitán de la fuerza del sello maldito aterrizó en el suelo, se precipitó hacia abajo. Retumbar. El suelo se derrumbó. Al ver esto, los ninjas de la fuerza del sello maldito los siguieron de cerca, ya sea usando ninjutsu para atacar o participando en un combate cuerpo a cuerpo, como si estuvieran en una tierra deshabitada. La brecha entre estas pequeñas aldeas ninja y las grandes es realmente enorme. El número de ninjas es mucho menor que el de las grandes aldeas ninja, e incluso un simple junín puede convertirse en el jefe de una aldea. Vea el fuego sin agujeros y tenga una vista panorámica de la situación del campo de batalla. Un rincón del pueblo de Kusakumin. La ubicación aquí es remota, con sólo una casa de madera aislada aquí. La puerta de la casa de Xiangling fue destruida violentamente y entonces se escuchó la voz asustada de la mujer. Mi señor, ¿hay algo más que pueda hacer a estas horas? ¿Tienes el descaro de preguntar? El pueblo ha sido invadido. ¿No oíste un ruido tan grande? El fuerte ninja de la hierba escupió y dijo con impaciencia. No olvides las condiciones para permitirte vivir en la aldea, date prisa y tráela contigo. Tu hija, ve al campo de batalla y desempeña tu papel. Después de decir eso, el ninja de la hierba agarró la muñeca de la mujer, lo cual le dolía tanto que la mujer no podía quedarse quieta. No actúes como un estúpido por mí, o te verás bien. Miró a Xiangling, que se escondía detrás de la mujer, y agarró el cabello de Xiangling con su otra mano. Sintiendo el intenso dolor, Xiangling rápidamente levantó las manos y tiró de su cabello, tratando de hacer que el dolor fuera menos severo. Al ver que Xiangling se atrevió a resistirse, el ninja de la hierba quiso gritar. La voz fría asustó a Xiangling, y ella miró a Uru tímidamente, yo soy. Danza de los tres soles y la luna. Kian. Punto punto punto. Wu sacó lentamente la espada samurai, que estaba roja como la sangre. Gotas de sangre goteaban de la punta de la espada. Blandió la espada larga hacia su costado y toda la sangre se dispersó. Sí, la mujer tragó saliva involuntariamente. El chakra de esa persona simplemente no era comparable al de esos ninjas de la hierba. El chakra del atributo fuego se reunió en su mano y se convirtió en una espada de fuego. El color rojo oscuro era la esperanza de su vida. La energía de la espada condensada del chakra del atributo viento hizo retroceder a un ninja de Konoha. La técnica del fluido de sombra de la hierba de la aldea Kusanagi se demostró plenamente en sus manos y, por un tiempo, fue inseparable de un ninja de la fuerza del sello maldito. Los tres shurikens de liberación del viento fueron bloqueados, pero el jefe de la aldea cayó al suelo, incapaz de contraatacar. El sonido crepitante del shuriken se acercaba cada vez más y el jefe de la aldea abrió la palma de su mano mientras volaba boca abajo. Maldita sea, si la caja de la felicidad está en la aldea, el cuchillo largo era imparable y cortó los hombros y la cabeza del jefe de la aldea. Ya no hay solución. Dan, Dan, Dan. Auge. Sígueme, alguien quiere verte. Los ojos de Wu estaban fríos, y activó la técnica de roca super ligera y pesada para levantarla, luego se giró para mirar a la mujer que cayó al suelo. ¿Eres su madre? Tenía tres shurikens en sus manos, y con un movimiento de la mano del capitán, la hoja de viento se abrió, justo para quitarle la vida al jefe de la aldea. El capitán formó rápidamente un sello para invocar dos clones de sombra, luego se teletransportó rápidamente frente al jefe de la aldea y lanzó ataques desde tres direcciones. Izquierda, arriba y derecha. Al instante, la sangre brotó como un arroyo. El jefe de la aldea pareció sorprendido, abrió un poco la boca y cayó en un charco de sangre. Liberación de viento shuriken. Maldita sea, ¿qué hizo feicción? ¿No le pedí que trajera a la madre y la hija? El jefe de la aldea bloqueó con su espada gigante, con el chakra de escape del viento unido a la hoja, y presionó su mano izquierda contra la parte posterior de la espada, estilo de sombra de hierba. Corte que rompe el cielo. Soplo. El suelo se hizo anícos. Wu se quedó quieto e insertó la espada larga y limpia boca abajo en la vaina que tenía detrás. La fría luz del arma desapareció. En ese caso, una monos. La sencilla y sin pretensiones espada a huín de escape del capitán de la tropa del sello maldito estaba firmemente colocada en el medio de la espada del jefe de la aldea. ¿Xianglin? Dio un paso adelante y preguntó en un tono aburrido, mirando a la chica pelirroja que yacía en el suelo en silencio. Este. ¿Quién? Después de que el ninja de hierba cayó, se reveló la figura de un hombre con túnica negra. Bubu. Unc. El jefe de la aldea respondió como una cometa con una cuerda rota, dejando solo la mitad del cuchillo chinin en su mano. La sangre salpicó por todas partes, el ninja de la hierba fue cortado en dos pedazos y la sangre cayó como lluvia sobre los rostros de la madre y la hija. Xianglin y su madre estaban conmocionadas y asustadas. Ese hombre vendado era tan aterrador. Con un solo cuchillo, partió en dos a la arrogante Kusanagi. Estilo de fuego espada de fuego de la prisión celestial. El corazón del jefe de la aldea tembló. Terrible poder inhumano. El país de la hierba es el país vecino, el país de Taki, y el pueblo oculto de Taki. ¿Por qué? Shibuki miró a los hombres de cabello negro y a los ninjas de Konoha que rodeaban la aldea, con los ojos llenos de incredulidad, no debería ser así. Desde hace 50 años, el señor Asirama ha estado con nuestra aldea. El pelo largo de Madara cubría la mitad de su rostro y debajo de él se veían los tres Magatamas Sharingan. Sus ojos eran fríos. Ya no alianza. Una paz tan frágil ha perdido el sentido de la existencia. Sométanse al poder de Konoha. Y no menciones el nombre de ese hombre casualmente delante de mí. Takigakure, que en su día no era más débil que las cinco grandes aldeas ninja, ha llegado a este punto. Que un niño se ponga delante de mí. Olvídalo, ¿no hay un siete colas en la aldea Takigakure? Llama a Hinchriki. Resulta que no he peleado en esta postura durante mucho tiempo, así que déjame jugar con ella. Madara cerró los ojos con fuerza y, de repente, abrió los ojos. El patrón en sus ojos se volvió complicado y gritó. Susanoo. El chakra azul forma rápidamente el esqueleto y los músculos, Susanoo, de medio cuerpo y menos de diez metros de altura, es como una montaña infranqueable a los ojos de todos en la aldea de Takigakure. Maldita sea, ¿cómo entraron estos ninjas de Konoha a la aldea Takigakure? Shibuki se arrodilló en el suelo y se acurcó, temblando de miedo, y una duda vino a su mente. Después de que la fuerza de Takigakure disminuyó, pudo sobrevivir entre estos grandes países debido al terreno complejo. Takigakure es una aldea ninja escondida tras una enorme cascada. La ubicación de la entrada es estrictamente confidencial y es imposible que los forasteros la conozcan. Es por ese hombre. Shuiyan resopló con frialdad, agarró el cuello de Shimu y tiró de él hacia atrás para evitar que fuera golpeado por las rocas voladoras. Maestro. Shibuki miró hacia atrás, luego siguió la mirada de la cachimba y miró hacia adelante. De pie entre la multitud había un hombre de cabello negro que llevaba una máscara. Ese es. Kakuzu. El rostro de Shisa permaneció tranquilo, esquivando metódicamente las rocas voladoras. El junín de la aldea una vez asesinó a las élites del primero Kage. Desertó a la aldea debido al fracaso de la misión y se llevó la técnica secreta de la aldea. El resentimiento terrenal Yu. Fue porque mató a todos los altos funcionarios, cuando desertó que el pueblo cayó. Su tranquilidad no carece de razón. Ahora es el ninja más fuerte de esta aldea, pero no tiene ningún interés en ella. El único propósito de quedarse aquí es encontrar el Erobacter. Esta agua puede hacer que el chakra aumente docenas de veces y es el tesoro de la aldea Takigakure, pero solo el líder sabe dónde está el agua heroica. Fue también esta mentalidad distante la que mantuvo sus ojos puestos en Shenmue. Cuanto más peligrosa sea la situación, mayor será la oportunidad de apoderarse del agua heroica. Estallido. La ola de viento fue tan impactante que las casas y edificios de la aldea de Takinim fueron inmediatamente arrastrados de un lado a otro. ¿Qué pasó de nuevo? En un instante, la expresión de Shenmue se tornó severa, con un asombro incontrolable en su rostro. Se quedó mirando fijamente hacia adelante y se horrorizó al ver al gigante azul que asolaba la aldea, así como la feroz bestia que había pasado de generación en generación en la aldea. El escarabajo gigante de seis alas de cola única vuela en el aire, mirando al pequeño gigante que está debajo. Siete colas se volvió loca. La cachimba a un lado mostró una sonrisa desdeñosa, que luego se convirtió en sorpresa. Si no fuera por el agua heroica, no habría aceptado a este tipo cobarde como su discípulo. El hecho de que la bestia con cola esté fuera de control no hará que Shisa pierda los estribos de esta manera. Lo que realmente sorprendió a Shisa y lo hizo incapaz de controlarse fue, cuando descubrió que el gigante azul que estaba devastando la aldea se había vuelto cada vez más grande, y podía rivalizar con siete colas. Debes saber que incluso si es el ninja más fuerte de la aldea Takigakure, solo puede garantizar que pueda escapar cuando se enfrente a una bestia con cola. Por lo tanto, es difícil para él aceptar que una persona misteriosa que no es famosa en el mundo ninja en realidad, tenga la capacidad de luchar sola contra una bestia con cola. Fuerza. Y no sabía si era una ilusión, pero sentía vagamente que la otra parte no parecía mostrar toda su fuerza. Da mucho miedo tener que contenerse ante las bestias con cola. ¿Es el dios ninja renacido? ¿O es la reencarnación de Shura en el mundo ninja? Técnica secreta la técnica de las escamas y rosas ocultas. El chmei de siete colas abrió su gran boca y escupió innumerables granos de polvo de escamas, cubriendo el cielo y cubriendo la tierra. HMPH. Madara resopló, Susanoo agitó completamente las alas de su espalda, sacó dos espadas largas azules y las agitó ligeramente. El aire se desgarró y el viento de la espada atravesó el aire. Gritar. El polvo de escamas fue arrastrado por el huracán que se desplegó con las alas. En un instante, Susanoo se puso frente a Shmei y cortó con fuerza el cuerno gigante de Shmei. AUGE. El cuerno gigante de Shmei chocó con la espada larga de Susanoo, y la enorme fuerza repulsiva hizo que ambos lados retrocedieran. AUGE. Madara claramente tenía la ventaja en este enfrentamiento. Shmei fue empujado cientos de metros por la aterradora fuerza y cayó en la cascada. Shmei luchó por volar hacia el cielo. Madara controló a Susanoo y avanzó. Es una lucha inútil, tu poder está lejos del de nueve colas y no está en la misma dimensión que el mío en absoluto. Después de descubrir el poder de siete colas, Madara quedó un poco decepcionado. Siete colas fue capturado y sellado por Takinigakure, y esta fue su primera pelea con siete colas. Una vez más confirmó que el poder de nueve colas era el más fuerte entre las bestias con cola, y era completamente diferente al de otras bestias con cola. Shmei no respondió, pero corrió hacia él con un rugido. Jaja, ¿has perdido completamente la cabeza? Madara rió, su voz cada vez más fuerte, está bien, pero no pidas piedad, déjame divertirme más. Gritar. Shmei bate sus alas y se acerca Uchi a Madara. Creación de bosque profundo con estilo de madera y flores. Clic, clic, clic. Un bosque rodea a Shmei y varias flores grandes esparcen polen amarillo. Rugido. Rugió Shmei, agitando constantemente las seis alas de su espalda, haciendo estallar un huracán para dispersar el polen que se acercaba, y al mismo tiempo voló hacia el cielo, con el chakra azul y el chakra purpura negro en la boca convergiendo. Bestia con cola de jade. Mirando la esfera negra en la boca de Shmei, Madara permaneció tranquilo. Había visto este movimiento innumerables veces, e incluso en la batalla del Valle del Fin, su principal método de salida era el jade de la bestia de nueve colas. La bestia con cola Tama que explota con toda su fuerza después de un largo periodo de tiempo puede romper la defensa de Susanoo. Madara lo sabe muy bien, por lo que no le dará esta oportunidad. Susanoo agitó las alas detrás de él, y las ondas de aire volaron a todos los ninjas que estaban debajo, volando alto en el cielo a velocidades extremadamente altas. Dos espadas largas de chakra se cruzaron frente a Susanoo, y en el momento en que se acercaron a Shmei, las dos espadas fueron cortadas al mismo tiempo. Córtalo en el jade de la bestia con cola y las grietas se extenderán desde el punto de impacto y explotará cuando esté a punto de colapsar. Auge. En medio del rugido, una enorme onda expansiva arrasó todo instantáneamente. Ya sea el abrumador ninja de Konoha, el ninja de Taki en retirada o los gigantes que luchaban en el aire, en resumen, todo en el campo de batalla de la aldea Takigakure fue devorado por las ondas de aire. Una luz blanca deslumbrante iluminó todo el campo de batalla. Cuando el humo espeso se disipó, Shmei, que tenía cicatrices, cayó al cielo, mientras Susanoo seguía volando en el cielo nocturno. Madara miró hacia abajo, Susanoo retuvo la espada larga y se lanzó hacia Shmei. Llamar. El corte es nítido y limpio, y la luz de la espada desaparece en un instante. La cola de Shmei, se rompió en respuesta. Un año después, será el octavo año del reino de los cielos. El cielo es azul, como un enorme cristal de hielo, sin impurezas. El viento frío corta y hay olas de frescor. El reino de hierro es monótono y aburrido, cubierto de nieve todo el año. Se podría decir que es como invierno todo el año y le falta el aliento de la vida. Hoy en día, hemos entrado en la severa temporada de invierno, con nieve cayendo a miles de kilómetros y la tierra cubierta de nieve y blanco. Aunque el territorio no es muy extenso, todos los habitantes son soldados y cada residente es un maestro de la lucha. Se puede decir que la práctica de habilidades físicas y desgrima es una disciplina obligatoria para los ciudadanos del reino de hierro. Es un entorno tan duro y una ética marcial tan abundante lo que ha creado el reino de hierro, un país neutral que puede sobrevivir con fuerza en las grietas de las grandes potencias. En ese momento, el estado mental de Garura era incompatible con el entorno. Mi corazón es tan ardiente como el sol naciente en primavera. Ella dejó el reino del viento y vino a este mundo frío como miembro de los guardias Kase Kage de la cuarta generación. Ubicado en la habitación en el piso más alto de la ciudad Samurai, hay una gran palabra sirviente en la pared de la habitación. Por favor, pongan el sombrero del Kage frente a ustedes. Como testigo, el general del país del hierro se sentó frente a los cuatro Kage, su voz no era ni humilde ni arrogante. En respuesta al llamado de Lorra y Kage, los cuatro Kage se han reunido aquí hoy. Soy la persona a cargo, Mifune, y ahora estamos iniciando la reunión de las cuatro sombras. Punto punto punto. Te lo diré primero, por favor escúchame. La cuarta Mizukage Yagura levantó la barbilla. Convertirse en actor de cine a esta edad es realmente una carrera formidable. El tercer Tsuchikage Onoki ignoró por completo la advertencia de Yagura. Señor Mizukage, parece que el Mizukage anterior le enseñó muy bien, pero es una lástima que no esté bien educado. Yagura frunció el seño inmediatamente. En una sola frase, Onoki se burló de su apariencia y de los medios deshonrosos que utilizó para ascender al puesto de Mizukage. Pero para que Kirigakure pueda librarse de ese gobierno sangriento, está dispuesto a soportar esta infamia. Ahora que es amado por los aldeanos de la aldea, demuestra que esta no es una elección equivocada y que no se arrepentirá de unir fuerzas con el clan Ghost Lantern para lanzar un golpe de estado. Punto punto punto. TCH. Ante el silencio de Yagura, Onoki se sintió un poco infeliz. Pero incluso él entiende que la otra parte es un Kage calificado, y la situación en la villa Kirigakure es de hecho mucho mejor ahora que antes de la tercera guerra ninja. El intercambio verbal entre ambos terminó por el momento y hubo un largo silencio en la sala de conferencias. Durante la tercera guerra ninja, los cuatro reinos se atacaban entre sí. No se podía decir que la relación entre los cuatro Kages fuera muy buena. Era normal no tener nada que decir. Hasta que finalmente la ira de cierto hombre ya no pudo reprimirse. El Kage está loco. El cuarto Rai Kage golpeó la mesa. Para garantizar su seguridad, al cruzar el océano no eligió la ruta terrestre a través de los tres países de Frost, Tandisaun. En su lugar, optó por tomar un barco hacia el Reino de Hierro, que se encuentra al otro lado del mar del Reino del Trueno. En el transcurso de un año, siete países, incluido el país de la hierba, el país de Taki, el país del sonido, el país de Tan, el país de las olas, el país de los remolinos y el país de los ríos, cayeron uno tras otro. También monopolizó las siete colas de la villa Takigakure. Hinchuriki. Si Genma estaba frente a él, ahí tenía la urgencia de golpearlo hasta matarlo. Va a declarar la guerra a todo el mundo ninja. Después de convertirse en Raikage, no había estado tan agraviado durante mucho tiempo, y todavía tenía que ser astuto cuando llegaba al Reino de Hierro. Los únicos miembros de la Guardia de la Sombra son Daru y Ixi, de lo contrario el objetivo sería demasiado obvio y despertaría sospechas fácilmente. Afortunadamente, no es inaceptable y finalmente entré al Reino de Hierro. El viaje en barco duró cinco días, pero fue poco tiempo en comparación con el tiempo que tomó viajar a través de la vasta tierra del trueno. Mifune se sentó frente a él y no dijo nada. El samurái calvo con cicatriz en la cara Okizuke y el samurái Rikaku con cabello de samurái estaban detrás de él como guardaespaldas. No les interesaba ese encuentro. El Reino de los Cielos no le declaró la guerra al Reino de Hierro, ni tampoco le mostró hostilidad. En su opinión, esta guerra no era diferente de las anteriores guerras ninja. Todas eran guerras injustas que estallaban para saquear los recursos. Como país neutral, no quieren intervenir en la guerra entre estas grandes potencias. Simplemente sirve como un país neutral para proporcionar una plataforma para los intercambios entre varias aldeas ninja. Onoki no tenía prisa por hablar. Se sentó en un taburete alto y pensó detenidamente en las dificultades que enfrentaría y cómo lidiar con ella. Esta es la primera vez que el Reino del Fuego, el Reino de los Cielos, lanza una guerra contra un país extranjero con fines de ocupación. En el pasado, la Nación del Fuego siempre había menospreciado sus tierras bárbaras pobres en recursos. Esta vez, de manera inusual, no sólo atacaron con fuerza a los países vecinos, sino que también ocuparon sus territorios. Sin duda, se trata de una señal peligrosa. Ya no debemos tratar esta guerra con la mentalidad de antes. No importa si perdemos, pero en el peor de los casos perderemos dinero. Lo que más le preocupaba era el poder nacional del Reino de los Cielos. Después de que el Ocaje se convirtiera en el amo del país, la fuerza militar del Reino de los Cielos se desarrolló rápidamente. Según la inteligencia, el Reino de los Cielos ahora aboga por la educación en artes marciales. Entre aquellos que pueden refinar el chakra, aquellos con excelentes calificaciones pueden recibir educación gratuita en escuelas ninja, mientras que aquellos con calificaciones menos que excelentes pueden optar por ingresar a una escuela de artes marciales y convertirse en samuráis. El Reino de los Cielos selecciona cada año a graduados destacados de entre estas personas para que ingresen al ejército ninja y al ejército de artes marciales. La capacidad de producción de graduados que no pueden ingresar al ejército es mucho mayor que la de la gente común. No sólo el número de ninjas y samuráis ha aumentado año tras año, sino que su calidad también es excelente. Con el creciente poder nacional y el hecho de que los mercenarios se han convertido en soldados profesionales, las capacidades de combate de las tropas del Reino de los Cielos son aún más ridículamente fuertes. Estuvo un poco tentado, pensando en reemplazar al Dainyo del Reino Tierra. Auge. Al ver que todos lo ignoraban, Raikage volvió a golpear la mesa. Los guardias de las otras tres sombras aparecieron a la vez y se pararon frente a las sombras. Señor Raikage, por favor tenga paciencia. El casecaje de la cuarta generación tomó acción, recordó a Garura y a su hija mayor Temari, y lo consoló. Después de todo, la guerra es un asunto importante relacionado con la economía nacional y el sustento de las personas, sin mencionar la lucha contra el más fuerte. El gran país del fuego, no, el país del cielo tiene mucho que considerar cuando se trata de la guerra, así que, por supuesto, no podemos tomar una decisión fácilmente. Da un paso atrás, Ao, Terun y Mei. Yagura dijo. Lo es, Tierra Negra, no importa. Onoki inclinó la cabeza hacia un lado. Raikage retiró la mano que se estrelló contra la mesa, y Daru y Xixi se retiraron detrás de él. Continuemos con la discusión. Ian, Sha, Wu, sus pequeños países fronterizos han caído. No solo eso, también descubrí que algunos de ustedes han utilizado las organizaciones Tiendao bajo el Reino de los Cielos. Hecho un vistazo a la expresión inmutable de Onoki y Yagura. Incluso los discípulos desertaron. El Reino de los Cielos ha aumentado sus tropas en las fronteras de varios países, afirmando al mundo exterior que es para estabilizar el territorio, pero el próximo objetivo definitivamente somos nosotros. Creo que todos pueden ver la amenaza del Reino de los Cielos, así que propongo que unamos nuestras fuerzas para formar una alianza, con Komogakure como fuerza principal, para formar una coalición para luchar contra el Reino de los Cielos. Reino de los Cielos, Capital Imperial. Su Majestad el Emperador Ninja, gritó Madara, pero no se arrodilló como otros cortesanos. Este era un privilegio que le había otorgado Genma. Bastaba con pedirle que se llamara su Majestad. Si iba demasiado lejos, Xuanjian temía que se avergonzara y enojara tanto que su alma ascendería al cielo. El señor de Takinokuni se ha rendido y está dispuesto a someterse al gobierno del Reino de los Cielos. Este es el líder de la aldea Takigakure, Shibuki, Seven Tiles Hinchriki y el agua del héroe. Los ninjas del Reino de los Cielos escoltaron a un joven encadenado hasta Genma. Madara puso a la niña sobre sus hombros en el suelo y sacó un pergamino de su cintura. ¿Necesito usar la estatua de Gedo para absorber a la bestia con cola en su cuerpo ahora? No, mi verdadera forma regresará pronto, no te preocupes. Xuanjian arregló suavemente el cabello de la niña y luego tomó el agua del héroe. El agua que contiene energía natural es realmente milagrosa para los ninjas de bajo nivel, pero no nos sirve de nada en este nivel. Recuerdo que este tipo de agua se obtenía de debajo del árbol gigante de la aldea de Takigakure. Le pedí a Orochimaru que enviara gente allí. Sería bueno si se pudiera producir en masa y utilizar como armamento. Hizo un gesto con la mano y un chorro de agua tibia, lavó el polvo del rostro de la niña y, al mismo tiempo, todas las heridas de su cuerpo sanaron. ¿Puedo saber su nombre? Mi nombre es Fu, guapo hermano mayor, ¿quieres matarme? Fu parpadeó con sus grandes ojos. No te mataré. Pero Shmei dijo que si me dejaba, moriría. Tienes una muy buena relación con él. Es el único que tengo. No hay duda de que Hinchikiki es una existencia impopular sin importar en qué aldea se encuentre. En la aldea Takigakure del tiempo y espacio originales, el único que le dio calidez debería ser Shibuki. Pero el Shibuki de hoy no ha experimentado la convivencia con Naruto ni la traición de Oka. Sigue siendo la persona tímida y cobarde que no ha completado su propia transformación, y mucho menos convertirse en el apoyo espiritual de Fu y dejarle sentir la bondad de los demás. Ixuan Hian estaba feliz de hacerlo por él. Tú y Shmei pueden estar seguros de que no estoy interesado en sus vidas. Genma acarició suavemente la mejilla de la niña, no te mataré ni lastimaré a Shmei, solo quiero tomar el chakra de Shmei y devolvérselo a su dueño. Vamos, te llevaré a un lugar que te pertenece. Muy bien. Xuan Hian giró la cabeza, puso su mano sobre su cabeza y la acarició suavemente. A partir de hoy, el palacio aquí será tu nuevo hogar, y te daré la autoridad para entrar y salir de las barreras a voluntad. La bestia con cola, que era tan arrogante y arrogante en este momento, rugiendo hacia el cielo y estallando olas de chaca aterrador, fue ligeramente fulminada por Gen Hian y de repente, se volvió dócil como tres mascotas. Se puso en cuclillas obedientemente y sus ojos miraban cuidadosamente a Xuan Hian de vez en cuando. El miedo en su rostro no se puede fingir. Esto, Fuichme y en su cuerpo estaban aturdidos. Madara, deja la aldea Takigakure al ejército ninja y podrás ir a la tierra del sonido para protegerla. La aldea de Tsunagakure ha llevado a cabo una reducción militar. Durante este proceso, el Reino del Viento, que había debilitado su fuerza militar, contrató a Tienda Ozon para evitar posibles riesgos. Ahora que la aldea de Tsunagakure ha perdido a Tienda Ozon, sin duda es la más débil. Después del refresco de Xuan Hian, las inquietas bestias de tres colas se congelaron por un momento, luego se calmaron bajo la mirada del par de Sharingan reencarnados. Parece que cuando la fuerza alcanza un cierto nivel, la bestia con cola puede considerarse un símbolo de desastre, es decir, una mascota más grande. ¿De qué palabras estúpidas estás hablando? Dijo la linterna fantasma Wanyue, ¿alguna vez hemos cometido un error? Somos los únicos que aún no hemos caído en la frontera. Tenemos bestias con cola, incluidas Kumogakure, Kirigakure y Tsunagakure. Y nosotros, Kumogakure, también tenemos dos Hinchriki. Raikageai se cruzó de brazos y dijo con confianza. Esta es tu decisión. Cosecharás las consecuencias de aprovecharte de la reina del Dao Celestial, y no puedes culpar a los demás. Detrás del Palacio Imperial hay un gran bosque. Tres bestias gigantes custodiaban el área y no había otros humanos. Tomoafu y se alejó, sin mirar atrás ordenó. En el Reino de Hierro, en el interminable campo de nieve, seis personas miraban la ciudad que parecía una fortaleza en la distancia. Luosha y Yagura no hablaron, pero centraron su atención en Raikageai, obviamente pidiéndole a Raikageai que diera una razón para convencerlos. Raza escuchó la voz de las palabras de Raikageai y miró a Onoki y Yagura con sorpresa. Ixuanjian movió la mirada. Cállate. ¿A qué tipo de tortura te sometiste para pasar de ser una bestia gigante feroz a un tito dócil? Estas dos aldeas ninja originalmente tenían dos bestias con cola. Según Raikageai, ahora que la bestia con cola de Iwagakure ha desaparecido, Kirigakure debería tener una bestia con cola restante, y la desaparición de estas bestias con cola puede estar relacionada con el pueblo Tendo. Genma miró a Songo Kikoku, y las dos bestias con cola inmediatamente miraron hacia otro lado. Con el carácter de los Raikage, me temo que no está calificado para el puesto de líder de las fuerzas de la coalición. Justo cuando aparecieron las dos personas, las tres bestias gigantes del bosque se inquietaron. Saiken dudó por un momento, miró los ojos alentadores de sus compañeros y optó, por bajar la cabeza. Y el señor Tsuchikage. El fantasma de la linterna Waiue extendió las manos y dio un paso atrás. Como una reencarnación de la tierra sucia, el palo negro del oponente realmente lo hizo sufrir mucho. Todos hemos visto la amenaza que supone el reino de los cielos. Por supuesto que no es ningún problema formar una alianza, dijo Onoki con calma. ¿Pero por qué nos estás guiando? Mi padre me confió a los taoístas celestiales, y mi madre también tiene grandes esperanzas en mí. Esta es mi primera misión y nunca permitiré el fracaso. Eihue apretó los puños y miró a Ghost Lantern con una mirada feroz en sus ojos. Light, ahora que estás listo, comencemos. No hay duda de que Kumogakure es la más fuerte entre las cuatro grandes aldeas ninja en la actualidad. ¿Hay algún problema con que nosotros, Kumogakure, seamos el líder? Será mejor que te portes bien. ¿Qué pasa si no estoy contento y dejo que la estatua de Gedo los absorba a todos? Genma caminó hacia Saiken y extendió su mano para presionarlo. En la sala de conferencias de Iron Country, las cuatro sombras todavía estaban manteniendo una acalorada discusión. Al sentir el aterrador chakra en el Son Goku de cuatro colas, el Goku de cinco colas y el Saiken de seis colas, el corazón de Fu se tensó nuevamente después de haberlo dejado. Así que no basta con confiar solo en el título de Kasekage. Otros países no deberían vender tu prestigio. Para gobernar a los fuertes, naturalmente se necesita cierto temperamento y fuerza, y eso lo sé muy bien. Yagura señaló la mesa de madera rota frente a Rei Kageai, pero todo está impulsado por la emoción, y aquellos que hacen las cosas con fuerza bruta solo dejarán que el ejército de la unión esté tan desorganizado como esta mesa. Mi esposa Kusina también tiene sellada en su cuerpo a la bestia con cola Kurama, que es nueve colas. Ella viene aquí a jugar de vez en cuando. Creo que tendrán mucho en común. Son Goku, Kokuichme y escondidos en el cuerpo de Fu inmediatamente lo miraron con desdén. ¿Estás listo? Preguntó Eiwe. Dentro de la túnica negra hay un cuerpo pálido, con cabello largo y verde y ojos sansara morados que reflejan la nieve que vuela en el cielo. Entonces déjame ser el líder de la coalición, interrumpió Onoki a Yagura. Mizukage Dono nunca ha liderado una guerra de aldeas, ¿verdad? He liderado Iwagakure durante muchos años y he llevado a la aldea a participar en grandes guerras ninja. Debería tener suficiente experiencia y fuerza para asumir esta responsabilidad. Tu viejo, Yagura se levantó y levantó la mano para señalar a Onoki. Todos estamos muy animados, dijo Eiwe, que se levantó del suelo y se encontraba en el centro de la sala de conferencias. En este momento, todavía estamos discutiendo. Lo que dijo mi padre es cierto. Depende de la gente. No se puede lograr la paz sin el entendimiento mutuo. ¿Quién eres tú? Preguntó Mifumi. Los dos guardias sacaron sus espadas. Definitivamente era una vergüenza que el reino de hierro fuera invadido aquí sin ser descubierto. Soy el líder de los taoístas celestiales, el emperador negro, respondió Eiwe. ¿Es ese el líder del pueblo Tiendao que engañó al hermano de Deidara? Preguntó Kurotsuchi. Terunimei dijo emocionada. Imposible, el líder de los taoístas celestiales debería ser el emperador del cielo. Eres el discípulo de mi padre, Terunimei, ¿verdad? Dijo Setsunegro con gran respeto. Mi padre me ha entregado el puesto de líder para que lo herede. ¿El emperador del cielo es tu padre? ¿Por qué te entregó a los taoístas celestiales? ¿Qué le pasó? Terunimei corrió hacia Eiwe y le preguntó. No te preocupes, mi padre está bien. Deberías llamarlo su majestad el emperador ninja ahora. ¿Qué? ¿El emperador del cielo es el emperador ninja? Los ojos de Terunimei se abrieron de par en par. Las cuatro sombras del costado también estaban en shock. La sombra de una aldea se puso a trabajar como mercenaria, y la aldea de Konoha era demasiado pobre para asumir la culpa. No es de extrañar que la aldea de Konoha se recuperara tan rápidamente antes de que Senjujenma se convirtiera en el emperador ninja. Resultó que atrajo la atención de los principales actores. La sangre de la aldea ninja. Black miró desesperadamente hacia las cuatro sombras, y justo cuando estaba a punto de continuar hablando, una luz azul apareció frente a sus ojos. Niño, déjame mostrarte el miedo a la ira. Se acerca el puño de hierro de raicaje lleno de rabia. Tanto su hermano como su padre murieron a manos de Senjujenma, y él también quería dejar que Senjujenma sintiera el sentimiento de perder a un ser querido. Guau. Enormes ondas de aire surgieron del cuerpo de Eihue. Al momento siguiente, la palma de Black Setzu agarró el puño de raicaje ahí. A raicaje se le erizaron los cabellos y al instante activó la armadura estilo rayo más poderosa, haciendo que sus manos fueran aún más fuertes. E. Eihue, que parecía indiferente, fue llevado unos pasos atrás, con el seño ligeramente fruncido. En este momento, la feroz fuerza que brota de las manos de raicaje ahí, así como el impulso indomable, realmente pueden amenazarlo ahora. Su cuerpo es una fusión de las células de Asirama y Madara, así como del ojo samsara de Madara. Confío en mi propia fuerza y puedo rivalizar con Madara en su apogeo. La armadura estilo relámpago más fuerte. Al mirar a raicaje ahí con el chakra del estilo rayo azul surgiendo por todo su cuerpo, la expresión de Eizetsu gradualmente se volvió solemne y saludó inconscientemente, y el poder explosivo de raicaje ahí finalmente se disipó. Shinra Tiansen. Retumbar. En ese momento, raicaje ahí fue arrojado por la enorme fuerza repulsiva, y la enorme fuerza repulsiva varrió frente a él. Raicaje ahí hizo un gran agujero en la pared, y solo Terunimei permaneció intacta en su lugar. Sí. Raicaje ahí, quien liberó por completo el modo chacra del estilo rayo, se movió de repente. En ese momento, era como una bestia salvaje, que transportaba películas de relámpagos, un poder creciente y ráfagas de explosiones sónicas, que rompían el aire mientras corría hacia Eijue en el centro. Ah, no te emociones tanto. Solo estamos aquí para ver la batalla. Ghost Lantern Guangzhou y los demás aparecieron detrás de Eijue. Mientras no le pase nada al nuevo jefe, el resto no tiene nada que ver con nosotros. Mientras volaba hacia adelante, raicaje dejó escapar un rugido bajo, como un trueno rugiente, y los truenos y relámpagos azules que lo rodeaban parecían un enorme toro azul en ese momento. Luosha, Yagura y Onoki se miraron, asintieron levemente y se levantaron. El genjutsu falló, exclamó Nozomi. Estilo relámpago pilar de luz trueno. Xii formó rápidamente el sello, y el deslumbrante rayo hizo que Eijue no pudiera evitar entrecerrar los ojos. ¡Ao! gritó Yagura. Los ojos de Eijue brillaron y formó sellos con sus manos cada vez más rápido. Su majestad el emperador ninja decreta que el reino de los cielos declare la guerra al reino del trueno, al reino de la tierra, al reino del agua y al reino del viento. El campo de batalla final lo deciden ustedes. La fecha límite es un mes después. Si no hay respuesta, el reino del cielo declarará la guerra al reino del trueno, al reino de la tierra, al reino del agua y al reino del viento. Los países atacan. Dime, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Raikage ahí quería actuar, pero una pequeña mano sujetó su hombro. Arrogancia, el reino de los cielos realmente cree que puede derrotar a cuatro enemigos con un solo enemigo, dijo Raikage. Estilo de madera pared de madera bloqueada. La barrera de madera bloqueó el cuerpo de Eijue, y luego se dio la vuelta y estiró un palo negro de su mano. Darwi, que estaba cortando hacia abajo, fue detenido en el aire. Pero el repentino aumento de chakra de Raikage y su impulso indomable no lograron causar pánico en su corazón, porque estaba luchando por el futuro de su familia. Yagura asintió y estuvo de acuerdo con el punto de vista de Onoki. No necesitas saber si el reino de los cielos tiene esta fuerza. Las palabras te han sido traídas. Esto es todo lo que tengo que decir. Los ojos verdes junto a los ojos azules explotaron y los ojos blancos se abrieron de inmediato. Este era el trofeo que obtuvo en la Tercera Guerra Ninja. Declaración de guerra. Dijo Setsu Negro, la Cuarta Guerra Mundial Ninja, declaró la guerra aquí. Debería haber cinco personas más, y chacres increíblemente fuerte. Respondió Xi. Solo podemos formar una coalición de cuatro países para luchar contra el poder de las bestias de cuatro colas, y los ejércitos poderosos e invencibles que dominan el mundo ninja. Luosha miró hacia el horizonte. Oniden Anjetsu y otros se acercaron a Black Setsu. Anjetsu hizo un gesto de pistola. El cuerpo del tercer Raikage a y brilló con luz eléctrica. Mutsu reunió barreras translúcidas en su mano. El Kasekage de tercera generación tenía arena de hierro flotando a su alrededor. Senjuto Virama levantó un kunai. ¿Hablas en serio sobre la Cuarta Guerra Ninja? Preguntó Onoki. Onoki suspiró y preguntó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiere decir, señor Tsuchikage? Preguntó Raikage. Sí, comprueba si hay cómplice seca, gritó Raikage. Después de decir eso, Eijuevolo ya abandonó el lugar con la gente de Tiendao y otros. Rayo de dolor lateral. Corte. Las tres sombras sintieron inmediatamente el lado de Raikage. Deberías poder escucharme ahora, ¿verdad? Preguntó Eijue. Las peleas de los ninjas son tan desordenadas que dan mucho miedo. El samurái que escuchó el ruido y entró por la puerta se sorprendió. Malditos sean todos los daoístas celestiales, arruinaron mi buena pelea. Maldiciendo en secreto en su corazón, Raikage miró a las otras tres figuras y dijo. Parece que ustedes tres ya no pueden quedarse sentados y mirar. El puño de Raikage lo golpeó, todo el suelo se hizo añicos y sus cuerpos cayeron. El asunto está terminado, formemos una coalición y terminemos con esto de una vez, dijo Onoki. Puedes convertirte en nuestro líder, pero eso no significa que la villa Sunagakure se rinda ante ti. Es imposible ver a través de ellos, todos parecen técnicas de sellado. Al ver que la multitud de Tiandao se alejaba, Raikage ahí se calmó, se dispersó en el modo chakra del estilo Rayo y se giró para mirar las otras tres sombras. ¿Quieres pelear? Aquí. Preguntó nuevamente Eijue. Pasaron otros tres días. Oksuangian abrió los ojos y se incorporó del vacío donde estaba sentado con las piernas cruzadas. Las barreras se convirtieron en luz blanca y cayeron sobre sus palmas, sagradas y naturales. Por fin ha llegado el día. Los ojos de Genma estaban fríos y ya no necesitaba cubrirse mientras caminaba por el universo. Podía mirar hacia abajo, al universo, sin temor al clan Tsutsuki. Genma, lo logró, como un dios. En el palacio, Kaguya lloró de alegría, lo que luego desencadenó una ovación que resonó en todo el palacio. Por fin ha llegado la hora de esperar, convertirme en un semidios, comparable a mi padre. ¿Qué hará Genma? Tsunade estaba extremadamente emocionada. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué le puede interesar? Dijo Mito enojado. Mira la luz de las estrellas, ha vuelto. En el mundo ninja, algunas personas permanecieron en silencio. La noche blanca pura nunca antes se había visto. Pero Rei Kageai sonrió suavemente y dijo, esto es un milagro, ¿no es bueno? La luz blanca atraviesa la noche oscura y marcaremos el comienzo de la victoria. Sí. Tuoutai, con rostro anciano y postura alta, asintió, pero no dijo mucho. Todos en la aldea Yunjin tienen la sensación de que su aldea probablemente será derrotada en esta guerra ninja. Esta neblina se eleva desde el cielo y no puede disiparse durante mucho tiempo. Al convertirse en un dios, el poder de Xuanziang se extendió por todo el sistema solar y opacó el brillo de las estrellas. No hay duda de que nació un verdadero dios del cielo y la tierra. Hubo un violento terremoto en el universo y las galaxias circundantes y todas las criaturas del universo quedaron conmocionadas. Esta luz divina infinita vino del universo distante, era realmente sagrada y noble. Esta fue una tormenta tan incomparable que se extendió a las profundidades del universo, haciendo que incluso el clan Tsutsuki se sintiera incómodo en sus corazones. ¿Quién es él? ¿Tiene tanto poder? ¿Es un dios? ¿Ha regresado el legendario pionero? En realidad no ha aparecido ningún dios trascendente. ¿Es un semidios? ¿Es un enemigo o un amigo? El universo está inquieto y se habla en el vacío. Mucha gente de Tsutsuki especula que este debe ser uno de los pioneros de Tsutsuki que exploraron el universo infinito y evolucionaron a un nivel extraordinario. La tribu Tsutsuki predice que habrá una gran tormenta en la tribu, lo que significa que aparecerá alguien que puede rivalizar o incluso superar al líder de la tribu. Maestro patriarca, ¿podría esto tener algo que ver con la Tierra? Después de todo, ese planeta es realmente mágico, y los frutos producidos allí alguna vez dieron origen a los dioses. Un anciano dijo que era el mayor de Tsutsuki, Tsutsuki Diantus. Estaba de buen humor. Comparado con Tsutsuki Kyusi, se podría decir que estaba lleno de energía y podría vivir al menos mil o dos mil años. Este aliento es más noble que Tsutsuki Shibahu. Mi maestro, solo dioses como este son dignos de mi rendición. Los dioses me dan oráculos. Esta es mi misión. En lo profundo de las aguas territoriales del reino de los cielos, una tortuga marina se balanceaba y sacudía la arena del mar que cubría su cuerpo. Ha llegado una era de semidioses, que puede marcar el comienzo de un periodo de años sangrientos para el clan Tsutsuki, pero no se arrepienten, todo por el bien de una gloriosa evolución. Las chicas lo miraron, Xuanzian quería consolarlas y llenar el vacío de sus corazones. Acelera, corre a la Tierra, trae de vuelta el fruto del árbol sagrado y comparte la gloria de los dioses. Es en verdad el dios supremo. No esperaba que pudiera presenciar un logro tan grande a su avanzada edad. Este es el orgullo que pertenece solo a Tsutsuki. Desde el ex estudiante de la escuela ninja hasta el actual experto en el nivel máximo de Kage, ya es muy fuerte, pero cuando mira el cielo nocturno sin límites, la figura que brilla como un dios e ilumina la mitad del universo, solo puede mirar hacia arriba. Tal como Mito esperaba. Los dos volaron hacia el cielo, se convirtieron en rayos de luz, cruzaron el río Estigia y abandonaron la tierra pura de la felicidad suprema en el camino de los muertos. Incluso si hay un miembro del clan con un nivel de vida que supera al mío, aún estaré dispuesto a sacrificar mi vida, siempre y cuando Tsutsuki continúe evolucionando. Dijo Tsutsuki Saumaro en un tono frío, con una expresión indiferente. Ahora hay criaturas de nivel semidios que lo invocan activamente, y los dioses del pasado realmente podrían reaparecer. En la tierra del clan Uzumaki, esta es la residencia de Minato Minato, el primer ministro del reino de los cielos. Con el consentimiento de Ksuanma, decenas de acres de tierra circundante fueron designadas como la nueva tierra del clan Uzumaki, y continúan a trayendo la afluencia de miembros del clan Uzumaki que viven en varios lugares. Mi madre vive en esta tierra. El momento que dijo padre llegará pronto, el clan Tsutsuki se acerca, es hora de que nos vayamos. Tsutsuki Akoromo sonrió aliviado. ¿Cuál es el concepto de una criatura de nivel semidios? Pero un pensamiento puede sacudir el universo y hacer que todos los antepasados de la familia Tsutsuki lo admiren y se rindan. No importa quién evolucione a tal nivel, la tierra actual no puede rendirse. Todos han estado separados durante varios años y han estado lejos de Ksuanjian durante mucho tiempo. No importa desde qué punto de vista, él tiene que dar una explicación. Genma no se quedó mucho tiempo después de reunir su luz divina. No mostró su poder a otros países ni utilizó la estrella Tsutsuki. En aquel entonces, viajaba con Tsutsuki Shibahu, pero ahora, hace solo unos cientos de miles de años, descubrió que alguien estaba a punto de alcanzarlo. La tierra es realmente diferente de los planetas vivos ordinarios, pero después de ser perseguida una vez por el pionero Shibahu, se ha vuelto peor que antes. ¿Cómo podrían hacer una vida de nivel divino? Refutó Tsutsuki Yakisiki. El logro de Genma como semidios tuvo un gran impacto. Esto provocó un gran revuelo. La gente de Tsutsuki en el universo sabía que había aparecido un nuevo dios, incluso si era solo un semidios que aún no había trascendido. Abandonado por Tsutsuki Shibahu, permaneció aquí quien sabe cuánto tiempo. Están esperando con ansias el momento en que los nuevos dioses sacrifiquen sus vidas y se conviertan en verdaderos dioses. Solo tres personas en la tierra pura entendieron de dónde provenía esta luz divina. Por primera vez en su vida, el rey Yama miró al cielo y contempló la luz que no podía ser bloqueada por las barreras del mundo. Yo, Tsutsuki, finalmente puedo recrear las grandes hazañas del pionero, Shinkami Shibahu. Entre los cuatro Tsutsuki, el más emocionado es el grave. Utilicen la técnica de transmisión de sonido para informar al anciano ave y pedirles que aceleren y corran hacia la tierra. Quizás yo, el clan Tsutsuki, pueda crear un verdadero dios nuevamente en esta vida. Sí, luchando por el mundo ninja, y por mi padre. Amura se mostró más libre y tranquilo. Madre nos está esperando. Namika Seminato, con su deslumbrante cabello amarillo, suspiró y luego se volvió feliz. Plou suspiró, suspirando ante el poder y la nobleza de los seres de nivel dios. El cuarteto volvió a acelerar, y su deseo de evolucionar les dio el impulso para emitir la luz de chakra, como un meteoro, sacudiendo el universo. Esa noche, mucha gente no durmió. Algunos no sabían lo que había pasado. Algunos sabían que los semidioses habían venido al mundo, pero no sabían quiénes eran. Miraban las estrellas y otros simplemente guardaban silencio. Pero si no eres tan bueno como yo, entonces deberías contribuir a mi evolución. Los dioses me están llamando. Es hora de poner fin a mi largo sueño. Es en verdad el infinito Kamui, el dios que trasciende el tiempo y el espacio. Los ojos de Xuangian eran tan brillantes como una antorcha, e inmediatamente llegó a la arena y entró en un espléndido edificio. La luz de las estrellas brilló y la luz divina se dispersó a su lado. No hizo nada deliberadamente, como una persona normal, dirigiéndose hacia su paraíso. Temprano del tercer día, después de pedirle consejo a Guren de la Tierra del Sonido sobre el estilo cristal, y luego estudiar el camino del sonido con Tayuya, Genma se despertó de una cama grande y suave. Su majestad el emperador ninja, ¿está despierto? Una voz entumecida y encantadora surgió de debajo del suave edredón. Un rostro tierno y maduro se asomaba por debajo de la colcha. El cuerpo grácil debajo de la colcha era en realidad la marca roja de la compasión. Había una niña pelirroja durmiendo profundamente en sus brazos, y sus exquisitos pies dejad expuestos eran particularmente entrañables. Los ojos húmedos de la mujer miraron encantadoramente al hombre alto frente a la puerta, su expresión llena de satisfacción de ser conquistada. Nunca había visto a un hombre tan perfecto, guapo y encantador, gentil pero dominante. Debido a que era adicta a la cultivación, anoche fue su primera vez, pero el hombre frente a ella le dio un placer inimaginable. Xuangian se acercó a la cama, sacó un vestido blanco del armario de palisandro, se lo puso y estaba a punto de besarle los labios, pero de repente pensó en algo, le besó la frente y dijo con una sonrisa. Bueno, todavía tengo algo que hacer. Tú y Tayuya pueden seguir durmiendo. Tayuya aún es joven, así que tienes que cuidarla más. Aunque le dijo cariño, esta mujer comprendió su posición. Se lo dijo a todas las mujeres con las que se acostó. Pronto se olvidará de sí mismo. Pensando así, se sintió un poco decepcionada. Nunca me he olvidado de nadie, y tú no eres la excepción. Xuangian se puso casualmente una gran túnica blanca, abrió su pecho y salió con aire arrogante. Guren sonrió feliz. Recordó que a ella le había pasado lo mismo cuando lo conoció. Este hombre encantador le dijo con arrogancia. El cuerpo del emperador es perfecto y no hay nada de qué avergonzarse. Ella admitió que lo que dijo la otra parte era cierto. Ella había estado codiciando el cuerpo de la otra parte desde entonces, pero aunque la otra parte la llevó al harén, él nunca la tocó. Ella pensó que no era lo suficientemente atractiva para la otra parte, pero no esperaba que de repente alcanzara el clímax de su vida anoche. Sintiendo el cálido aliento de Tayuya saliendo de su pecho, cerró los ojos nuevamente. Xuangian se sentó casualmente en el salón de flores del palacio, tomó una botella de vino por cierto, se sentó perezosamente en el asiento principal, puso un pie en el asiento, levantó la cabeza para beber y gritó al aire. Adelante. El sonido se escuchó a lo lejos, pero solo una persona lo escuchó. Eihue, que estaba lejos del palacio, entró al palacio a pie. De hecho, Genma sintió el chakra de Setsu Negro anoche. Sin embargo, estaba ocupado con los asuntos del palacio en ese momento y no era conveniente recibir invitados, por lo que dejó a Eihue afuera para que se seque durante la noche. Eihue también sabía que su padre tenía muchas cosas que hacer, por lo que esperó a obedientemente afuera toda la noche sin molestarlo. Mi hijo conoció a mi padre, mientras decía eso, Eihue pareció haber descubierto algo y dijo felizmente. Tú. Bueno, me siento muy entusiasmado. Sí, ahora estoy en mi verdadera forma y recién salí de mi reclusión ayer. Genjian estiró su cintura, suspirando en secreto que todavía le quedaba un largo camino por recorrer y preguntó en voz alta. ¿Se completó la misión? Su fuerza actual es invencible en el mundo ninja. Después de la fusión y evolución de su cuerpo a un cuerpo divino, además de volverse extremadamente poderoso físicamente, también obtuvo una habilidad mágica llamada omnipotencia y confía en que puede ser invencible en el universo. Todo poderoso, convertir los pensamientos en realidad, era sólo una de las habilidades de Tsutsuki Shiva en el tiempo y espacio originales, y sólo podía afectar a la gente común. Pero con un alma que trasciende las dimensiones, Xuanyian comprende que esta habilidad es la base de todas las habilidades de Siju. La llamada clarividencia y la reflexión son sólo extensiones de la omnipotencia. Este es el poder máximo que sólo los dioses pueden controlar, y Xuanyian no es diferente de los dioses en cierto aspecto. Esta habilidad está en sus manos. Mientras tenga suficiente chakra, podrá alcanzar la omnipotencia en este mundo. Sin embargo, no tiene intención de abusar de esta habilidad, porque si la usa demasiado, perderá fácilmente la alegría de vivir. No puede decidirse a abandonar el mundo como Siju, y sólo usará al Migti como complemento en momentos críticos. Ahora lo único que tiene en mente, además de unificar el mundo ninja, son las ninjas femeninas. Ha decidido en secreto que no dejará ir a nadie con apellido y actualmente está tratando de recordar sus vidas pasadas. Porque descubrió que muchas ninjas femeninas habían sido olvidadas por él, como Ryuga y los subordinados de Berudu que fueron enviados desde el país de la hierba hace algún tiempo. Si no me hubiera visto cuando inspeccionó a los prisioneros de guerra y la academia de ciencias, no le habría importado. No puedo levantarme. A esta habilidad de reconocer a personas específicas la llamó Radar LSP. El nombre es simple y crudo, y es la encarnación de la magia omnipotente que materializa los deseos latentes en el corazón de Xuanyian. Había muchas esposas en las que pensó durante este periodo. Además de las ya impresionantes Kunoichi de los principales países, también estaban Fenguakoyuki del país de la nieve, Shionlamiko del país de los Oni, Nadesiko Shizuka de la aldea Nadesiko, etc. Después de que los cuatro países principales sean destruidos, estos países pequeños naturalmente no podrán escapar. Cuando llegue el momento, jeje. Xuanyian pensó en el brillante futuro y las comisuras de su boca se elevaron inconscientemente. El vino fluyó de las comisuras de su boca, a través de las calles secundarias y por su pecho. Las sirvientas de los alrededores, así como las ninjas femeninas responsables de proteger en secreto el palacio, estaban todas sonrojadas. Como un hijo menor obediente y bien educado, Eijue se mantuvo en silencio a un lado sin decir una palabra, esperando que Xuanyian pusiera fin a su imaginación. Al ver que la expresión de Xuanyian se calmaba gradualmente, habló lentamente. Padre, he declarado la guerra a los cuatro reinos en nombre del reino de los cielos. Has hecho un gran trabajo. Eres un buen hijo. Eres mucho mejor que Agoromo Yamura. Esos dos hijos poco filiales nunca escuchan a sus padres. Pensando en los diversos comportamientos de los dos hijos poco filiales, Xuanyian entrecerró los ojos ligeramente y elogió con una sonrisa. Tan pronto como las palabras cayeron, Eijuekin frente a él no pudo evitar levantar las comisuras de su boca y logró mantener su calma superficial. Eijue se arrodilló a medias frente a Xuanyian, enterrando su cabeza profundamente para evitar que su expresión perdiera el control y fuera descubierto. Padre, tengo otras cosas que contarte. Los daoístas celestiales enviaron la última información anoche. Dilo. Genma hizo un gesto hacia la cima, y una ninja enmascarada de cabello morado saltó, levantó la máscara para revelar su boca, se acostó sobre el cuerpo de Genma y bebió vino con Genma. El Setsu Negro rápidamente bajó la cabeza. Los remanentes del País del Cielo que fueron derrotados por Konoha en la Segunda Guerra Ninja han entrado en contacto con las cuatro grandes naciones. Los ninjas del cielo crearon una bestia sin cola llamada Zero Tail y poseían una fortaleza aérea llamada Anker Bandian. La fortaleza estaba equipada con artillería super pesada impulsada por el poder de Zero Tail, que era tan poderoso como el jade de la bestia con cola de la mayoría de las bestias con cola. Genjian hizo un gesto con la mano y dijo con voz profunda. Los ninjas vacíos son insignificantes y pueden igualar el poder de las bestias con cola. Jeje, ¿en qué se diferencian de las hormigas? Déjalos venir, los esperaré. Sigamos observando las tendencias de los cuatro países principales y estemos preparados para la guerra en cualquier momento. Padre, ¿por qué no atacas directamente a los cuatro países principales? Ahora que las cuatro sombras están en el País del Hierro, ¿debería ser el mejor momento, no? Preguntó Eijue con dudas. Genjian acarició el cabello de Xiyan y dijo. Quiero conquistar todos los países y unificar el mundo ninja, así que, por supuesto, debo derrotarlos desde el frente. Quiero que comprendan su propia debilidad, que sientan su propia impotencia, que se convenzan de su derrota y que reconozcan que soy copropietario del mundo. Después de recibir la respuesta, Eijing admiró a Xuangian. Xuangian era demasiado perezoso para escuchar esos halagos repugnantes y le pidió que se fuera. En ese momento, Guren y Tayuya también entraron al salón de flores. Al ver a Genma y Xiyan sentados allí sin nadie extraño, bebiendo y bebiendo juntos, Tayuya frunció el ceño, pero al final no dijo nada. Su majestad el emperador ninja. Los dos se inclinaron ante Xuangian. Xuangian sonrió, agitó las manos y dijo. Tu ceremonia es demasiado incómoda. Ven a sentarte. Miró a Guren y Tayuya casualmente. Se puede ver que después de la paliza de anoche, Onglian estaba bastante convencido. Incluso Tayuya, una chica salvaje, aunque sus mejillas se pusieron rojas después de verse a sí misma, sus ojos parecían estar regañándose a sí misma por ser una pervertida. En la gran cama del palacio, la fuerza habla por sí sola. Entonces, ¿me extrañan ustedes dos? No tengo nada que hacer hoy. Guren y Tayuya se miraron y este último dijo enojado. Su majestad el emperador ninja, todavía me duele el trasero. Ah, ¿sí? Una mirada de interés se reflejó en los profundos ojos de Genma. Había olvidado que esa chica era joven y que su cuerpo era ligeramente diferente al de las mujeres maduras. Lo que Tayuya quiere decir es, ¿quieres que te ayude? Anormal. Tayuya le tocó las nalgas para asegurarse de que no le dolían tanto antes de atreverse a sentarse al lado de Genma. Su rostro parecía una manzana madura, sonrosado y brillante. Pervertido. Le contaré a Uoyue y a los demás sobre tus malas acciones y les diré que se alejen de ti. Siempre es fácil acercarse a personas de la misma edad, sin mencionar las animadas personalidades de las mujeres nacidas en el mes de Mao. Genma sabía que las chicas de este grupo de edad en el AREN, incluidas Hinata y las demás, eran amigas cercanas de Uzuki y las demás. No hace falta decírselo, ¿verdad? Son muy jóvenes y no pueden oír esto, dijo Xuangian arqueando la nariz y con torpeza. Soy mayor que ellos. Tayuya se mordió los dientes, además, puede que no sepan menos que yo, de lo contrario no me enseñarían ese conocimiento. Si no hubiera creído sus mentiras sobre la comodidad, no habría venido aquí ayer. Ante el reproche de Tayuya, Genma simplemente se encogió de hombros ligeramente y preguntó, ¿te sientes incómodo? Recordando la escena y la sensación de anoche, Tayuya perdió el foco en sus ojos y dijo intermitentemente, cómodo. Después de volver a sus sentidos, Tayuya apretó los dientes y dijo palabra por palabra, no, no importa si te sientes cómodo o no, no puede cambiar el hecho de que eres un pervertido. Está bien, está bien, todo lo que dijiste es correcto para la oficina central. Genma no estaba enojado en absoluto, e incluso las palabras que seguía repitiendo salieron de la boca de Tayuya, lo que lo hizo sentir secretamente feliz. Extendió la mano, la agarró y dijo que no, pero siguió frotando sus deshonestos piececitos. Como se esperaba de Tayuya, estos hermosos pies le brindaron una experiencia diferente anoche. Tayuya abrió la boca y quiso decir algo más. En ese momento, Hongdo entró con expresión apresurada. Hongdo uniró con incredulidad a su angián, que parecía tranquilo frente a él, y no pudo evitar decir enojado. Así que lo que dijeron las doncellas del palacio es cierto. Maldita sea, dijeron claramente que me dejarían ir primero. ¿Qué es lo primero? No es de eso de lo que viniste aquí a hablar, ¿verdad? Genjian no pudo evitar reír. Estabas muy asustado cuando entraste. Dime, ¿qué pasó? Hongdo se quedó atónito por un momento, y luego recordó que tenía algo importante que informar. Los cuatro países han enviado tropas. Sus ninjas están atacando nuestra frontera e incluso están usando bestias con cola. Los taoístas celestiales están liderando tropas estacionadas en varios lugares para resistir. Genjian sonrió. Llega justo a tiempo. Los refuerzos se reunieron hace mucho tiempo. Preparen un edicto, traigan los símbolos militares y ordenenles que se pongan en marcha. Por cierto, he preparado algunos juguetes pequeños y los enviaré al frente. Todos ellos usan armas de guerra como bestias con cola. ¿Cómo podemos prescindir de ellos? Después de esta batalla, el mundo ninja no será destruido directamente, ¿verdad? Preguntó Anko preocupada. Xuan Jian se puso de pie, la sostuvo en sus brazos y la besó profundamente para disipar la neblina en su corazón. Déjalo ir. Incluso si el mundo ninja es destruido, no importa. Mientras yo esté aquí, el mundo ninja siempre existirá. Cuéntamelo, pareces ser un dios omnipotente. Anko se sonrojó al instante y tartamudeó. No pienses que eres como una linterna que ilumina el mundo ninja. Puedes presumir. Gen Jian frotó la piel cristalina de su cuello con la punta de la nariz, luego sacó la lengua y la lamió. Tal vez no sea necesariamente cierto que yo sea un dios. No, acabo de terminar el entrenamiento y todavía estoy sudando. No hace falta limpiarlo, me gusta. Anormal, Hong Dong rápidamente sujetó a Xuan Jian, deja de jugar, tengo asuntos que atender. Pídele a los guardias de las sombras que encuentren a Mito, ella hará un buen trabajo. Genma la empujó al suelo. A excepción de Xieian, Tayuya y Guren, todos los demás salieron de la habitación. Punto punto punto. Mito-sama, ¿está realmente bien dejar que Kusina-sama vaya al campo de batalla? Preguntó la oficial. Todo estará bien. Finalmente tiene la oportunidad de salir. Déjala ir. Mito estaba acostada en la cama. Era la más cansada esa noche. Después de todo, la antigüedad estaba ahí y toda la familia necesitaba que ella se encargara de todo. Con Xuan Jian aquí, no podrá hacer nada incluso si quisiera. Punto punto punto. En el bosque galopaba un grupo de cuatro personas encabezadas por una mujer pelirroja. Son Goku, ve al reino del viento, Goku, ustedes dos vayan al reino de la tierra. Sí, respondieron con voz apagada el hombre de rojo con gran barba y el hombre fuerte con armadura. La Ocian tienen un palo negro clavado en el pecho y un Sharingan de reencarnación blanco en los ojos. Este no es el verdadero Sharingan de reencarnación, sino una proyección de los ojos de Genma. Lo mismo ocurre con la burbuja final. Burbuja, vas al campo de batalla del reino del agua. Sí. Los cuatro completaron la sencilla tarea asignada y se dispersaron. Cucina miró el sol abrasador en el horizonte y se dirigió hacia el reino de la luna. Es el campo de batalla donde luchan el reino de los cielos y el reino del trueno, y también es la última barrera en la frontera del reino del trueno. Oye, Cucina. El pequeño nueve cola se paró sobre los hombros de Cucina. ¿Qué pasa? Preguntó Cucina. Xuan Giang prometió liberarme, ¿verdad? Sí, Xuan Giang dijo que siempre cumple su palabra. Eso es bueno, nueve cola suspiró. ¿No quieres irte? Preguntó Cucina sorprendida. ¿Cómo puede ser? Está bien, simplemente te dejaré ser libre, no te echaré de la casa. Yueyue definitivamente se mostrará reacia a dejarte ir. Hablar demasiado. El zorro orgulloso. Tú, nueve colas levantó su pequeño puño como para atacar, pero Cucina lo presionó hacia abajo con una mano. Maldita sea Cucina, no te dejaré ir. El aire de la muerte llenó el aire y el país de la luna quedó en un estado de silencio. El lugar quedó paralizado y los jades de las bestias con cola cayeron uno tras otro, dejando pozos interminables en el lugar. Cucina frunció el ceño. Vio muchas escenas impactantes. Bajo los profundos hoyos creados por el jade de la bestia con cola, había muchas extremidades rotas. No sabía de qué país eran ninjas y samuráis. Recorrió todo el camino pisando tierra quemada. Lo único que vio fue destrucción. Ríos de sangre y cadáveres se veían a menudo bajo tierra. Este lugar estaba en ruinas y destruido. El reino de la luna parecía estar en pedazos. Uno puede imaginar lo feroz que fue esta batalla. Cucina se sorprendió. ¿Es la aldea oculta de las nubes tan fuerte? ¿Realmente puede competir con las tropas del reino de los cielos? Se dice que hay más de un miembro de la secta del Dao Celestial aquí. Caminó hacia adelante y finalmente vio el campo de batalla, pero nadie la notó. Todos luchaban por sus vidas. Cucina se precipita directamente al campo de batalla, como si entrara en un lugar desierto. Durante este periodo, aparecieron poderosos ninjas, incluidos los junín de élite, pero al final no se atrevieron a acercarse y estaban demasiado asustados. Finalmente, llegó al centro del campo de batalla, con una tierra llena de hoyos frente a ella. Solo había tres personas allí, dos de ellas tenían manchas de sangre en sus cuerpos Madara Madara. Raikage ahí lleva un abrigo de bestia de cola roja, de un rojo brillante, con grandes agujeros en algunos lugares. Después de sangrar, fue tratado por la bestia de cola chakra. En su mano derecha hay un hueso blanco con forma de cabeza de vaca, y junto a su mano izquierda hay un gran gato azul. Cae el suelo. Frente a ellos, hay una figura con túnica negra, con una luz eléctrica destellando sobre su cuerpo y polvo rodeándolo, reparando su cuerpo roto. Cucina se sorprendió. Parecía que Raikage haya sellado a Giki de ocho colas en su cuerpo. Era diferente de lo que imaginaba. Los ninjas y samuráis ya se habían dispersado, no se atrevieron a acercarse y no pudieron intervenir en semejante batalla. ¿Raikage ahí? Preguntó Cucina. Es cierto que el oponente se convirtió en el Hinchriki de ocho colas en la forma de Raikage, pero ella también es una existencia de este nivel. Ella regañó directamente y no tuvo miedo en absoluto. Ella vino aquí para pacificar el reino del trueno. La luz roja del chakra de la bestia con cola es sombría y se vuelve más intensa. Está ayudando a Raikage haya completar aún más la transformación de la bestia con cola. Está de pie en el centro del pozo, sus pupilas son como dos espadas, mirándolo con frialdad. Incluso su cabeza estaba cubierta por el chakra de la bestia de cola roja, y su verdadera apariencia se perdió. Su aura violenta lo hizo parecer un demonio con cabeza de toro, y el número de colas detrás de él aumentó a ocho. ¿Cómo te atreves a hacer semejante cosa? Dijo esa frase. Aunque era simple, decía mucho. Se puede ver por sus palabras asesinas y su chakra extremadamente irritable que está lleno de resentimiento hacia Genma por tratar a su padre como un peón. Cucina lo miró fijamente y, a través del espacio entre el cuerpo de Matatabi detrás de él, vio la verdadera apariencia del tercer Raikage, así como varios fragmentos de máscara rota. Aunque sabía que el tercer Raikage haya sido expuesto, no entró en pánico en absoluto. ¿Y qué si la máscara estaba rota? Con la fuerza del tercer Raikage ahí, no podía escapar del control de Genma. Estamos aquí para algo realmente grandioso, dijo Cucina con indiferencia. Ella no quería decir ninguna tontería, el chakra de nueve colas envolvió todo su cuerpo y lanzó un puñetazo muy rápido y poderoso. El chakra de la bestia con cola del cuarto Raikage se mezcló con un rayo, y el rayo destelló para esquivar el golpe. Estallido. Déjamelo a mí, me ocuparé de ambos. De repente, el aire se retorció y otro poderoso chakra estalló. Una esfera negra destrozó la tierra y apareció de repente, atrayendo la atención de las dos bestias. Kurama Chakai erve, transformándose en un enorme cuerpo dorado, y va de la mano con ella. Las nueve colas detrás de ella se transforman en puños, bombardeando y apretando constantemente el escondite del cuarto Raikage ahí. Al mismo tiempo, el puño gigante transformado a partir de las nueve colas condensa una pequeña bestia de cola de jade, que es devastadora y poderosa. Lleno. El tercer Raikage, ahí, vio esto y tomó acción al mismo tiempo, pero fue detenido por Matatabi. Tan poderoso como una bestia con cola, pero tan vulnerable a un solo golpe, fue impactante. Los ninjas de la aldea de Kumogakure en la distancia estaban todos espeluznantes y completamente desconsolados. Kusina era invencible y luchó en el campo de batalla hasta que el cielo y la tierra se hicieron añicos, con carne y sangre volando por todas partes. ¿Estás segura? Preguntó Kusina. En algún momento, el Matatabi de segunda cola terminó la batalla. Kusina en el cuerpo de Kurama miró debajo de él. El tercer Raikage ahí estaba envuelto en tinta oscura y perdió por completo su capacidad de movimiento. No digas estupideces Giki, tú y las dos colas no pueden detenerlo, aprovecha esta oportunidad para matarlo. Gritó Raikage, controlando el cuerpo de Giki para condensar chakra. Desafortunadamente, la fuerza del ocho colas parece ser mucho peor que la del nueve colas. Los ninjas que detectan el poder observaron atentamente que la cantidad de chakra del ocho colas es mucho peor que la del nueve colas. Esta batalla conmocionó al mundo ninja, ya fueran las tropas de la aldea oculta de las nubes y el reino de los cielos, o los espías de los principales países, todos estaban asustados. La batalla continuó, y las dos bestias de cola, como una colección de chakra, utilizaron el combate físico más primitivo. Su chakra estalló, su cuerpo dorado se estabilizó y rugió hacia arriba. Entonces, el chakra azul y el chakra púrpura y negro se juntaron frente al cuerpo dorado, y el tamaño de la bola negra superó rápidamente el cuerpo de nueve colas. El cuerpo de Kurama fue desgarrado, pero no fue nada grave. Se utilizó chakra y el cuerpo dorado se curó instantáneamente. Este es el secreto de las bestias con cola conocidas por su poder destructivo puro. La cantidad de chakra supera con creces la de otras bestias con cola, lo que las convierte sin duda en las más fuertes. A medida que la batalla continuaba, Kusina estaba devastada y finalmente destrozó por completo la encarnación de la bestia con cola de ocho colas, y usó un jade de bestia con cola super grande para romper por completo las ocho colas de ocho colas. No eres rival para mí. Dijo Kusina sin piedad. Incluso si la Osi muere, no se rendirá ante ti. La voz del cuarto Raikagea y salió de la boca de ocho colas. Puso sus manos en el suelo y el chakra rojo se elevó hacia el cielo. Puso sus brazos en el suelo, como si hubiera perdido su humanidad y se hubiera transformado en un verdadero toro. Kurama a la parte superior voló. Punto 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 Kusina no dijo nada y corrió hacia adelante. No hay duda de que el cuarto Raikagea y es fuerte. Tenía un verdadero récord en ese entonces. Cuando era joven, cortó los cuernos de ocho colas con su fuerza. Ahora en la cima de su poder, se ha convertido en el Hinchriki de ocho colas, y su fuerza es aún más aterradora. Desde otra perspectiva, basta con explicar lo aterrador que es ahora el cuarto Raikagea y solo se ha transformado en una bestia con media cola, pero ha escapado del golpe completo del modo Kurama, lo que demuestra cuánto lo ha fortalecido el chakra de las ocho colas. ¡Guau! ¡Ríndete! Gritó Kusina. Ni siquiera ellos dos pueden hacerlo juntos. Gritó Kurama. Sin embargo, nadie se atreve a intervenir en esta batalla, porque saben que la diferencia de fuerza es demasiado grande. Y mucho menos ayudar a un bando, porque si se acercan pueden morir y solo perderán la vida en vano. El nueve colas es realmente poderoso. Raikagea y se puso de pie, exhalando un aliento caliente por la boca y condensó los huesos blancos de las cabezas de Toro en su brazo derecho, y dijo. Pero la fuerza de los Hinchriki no está completamente determinada por las bestias con cola. El Matatabi de segunda cola que estaba detrás de él no tuvo tanta suerte y fue arrojado a decenas de metros de distancia por el golpe de Kusina. Hinchriki perfecto de nueve colas contra Hinchriki perfecto de ocho colas, este es un enfrentamiento entre monstruos. Debido a que la brecha de fuerza es demasiado grande, el poderoso chakra y el poder barra en el campo de batalla. Como era de esperar, el ansia no es tan parcial. Giki y Matatabi pensaron enojados mientras eran tragados por una gran explosión. No podemos detenerlo. Los dos golems de madera en el cuerpo de Matatabi vieron esto y no tuvieron más remedio que controlar el cuerpo de Matatabi para liberar el jade de la bestia con cola. Kurama corrió para evitar el jade de la bestia con cola que venía hacia él y dijo con voz profunda. Esas son las técnicas de sellado que Giki usó para usar tinta para lanzar. Esta técnica es una poderosa técnica de sellado que puede sellar a miles de personas al instante. Quiero quitar el sello, es muy problemático. La bestia con cola Tama utilizada conjuntamente por Matatabi y Giki fue lanzada, pero lo que apareció frente a ellos fue una bola negra aún más grande, más grande que su bestia con cola Tama. Cuando estalló la batalla, todo el cuerpo de Kusina brilló como una llama dorada, ardiendo ferozmente. Ella cargó contra la máquina en el campo de batalla. El Kurama Chakra la actualizó al nivel de super sombra en todos los aspectos, volviéndola imparable. Hacer clic. El espacio se hizo añicos como un espejo, y saliendo de la oscuridad sin límites apareció un grupo de cuatro personas vestidas de blanco y nieve, descendiendo hacia el cielo estrellado del reino de los cielos. El anciano tiene la piel pálida y el pelo largo de color blanco azulado. No tiene pelo y tiene cuernos dobles que se doblan hacia atrás. Sus ojos son ojos de Samsara y una técnica desconocida de pupil amarilla. Detrás de él, el gigante alto y corpulento parpadeó un poco, con un cuerno blanco en la frente. Sobre los hombros del gigante se sienta un joven que viste un kimono aristocrático y un abrigo de plumas transparentes. Lleva suecos de madera y tiene una apariencia erguida. Tiene cuernos en la cabeza. Sus ojos son blancos y hay ojos. Samsara en las palmas de sus manos. Sutsuki Urasiki los siguió a los tres, sosteniendo su cabeza entre sus manos y disfrutando tranquilamente. En el palacio cubierto de plata envuelto en nieve voladora, Genma miró al hombre del cielo con una expresión de desprecio. El clan Tsutsuki parece tener un anciano, pero no importa, todos morirán aquí. Momosiki levantó la mano y dijo. Anciano ave, el chakra de Kaguya parece estar en ese palacio. Ave Mikado. El chakra no es tan fuerte como se esperaba. Podría ser que ella realmente no haya usado la fruta del árbol sagrado, pero algo le pasó y la entendimos mal. Taoshi miró hacia abajo y resopló. Hay chacras de criaturas inferiores en todas partes, pero si el árbol sagrado se planta con éxito, ¿por qué hay tantas criaturas inferiores aquí? Podría ser que la misión del elder Isiki y Kaguya haya fallado, así que no regresaste. Ave miró el palacio y dijo con voz profunda. Además de Kaguya, también hay algunos chacras más poderosos concentrados en ese palacio. Si encuentras a Kaguya, todo estará claro. Anciano ave, déjamelo a mí. Taoshi miró hacia el palacio, levantó su mano izquierda y una bola de luz roja salió volando. Gritar. Dos figuras con túnicas blancas aparecieron en el cielo sobre el palacio, la bola de luz voló más cerca y a Goromo levantó la mano. La bola de luz desapareció de la nada como si fuera atraída. Taoshi bajó la palma de la mano, ligeramente sorprendida. ¿Uno caza secundaria en este planeta? Y es una caza secundaria con el ojo del Samsara. El clan Tsutsuki realmente está aquí, dijo Amura. Yuya sintió. Esa postura es definitivamente la del clan de mi madre. Parece que se convertirán en nuestros enemigos, dijo Momoshi con frialdad. Como sirviente, Hintsiki entendió a Momosiki, se puso frente a Goromo y Amura y golpeó ferozmente. Momosiki en el hombro levantó su mano, y los ojos rojos del Samsara dispararon un palo de chacra negro. Auge. Amura dio un paso adelante, levantó el puño y chocó contra el puño de Hintsi. La bola de búsqueda de la verdad detrás de a Goromo se transformó en un bastón de hojalata y un cuchillo largo, y se encontró con el bastón negro volador. Kian Kian. El palo negro rebotó y Hintsi también fue arrojado hacia atrás varios metros. Los dos finalmente reprimieron su desprecio y Momosi se elevó flotando de los hombros de Hintsi. Parecía que estaba lista para actuar. Ustedes cuatro son los únicos aquí. Una voz tranquila salió de la cabeza de Aveo, que era una especie de desprecio y humillación. Todavía no estoy muerto. Ushiki estaba muy gratamente sorprendido. Miró hacia la habitación y la aparición de un objeto lo hizo aún más feliz. Es decir, el cielo no me matará. Soy el gobernante de este mundo y mi nombre es Senju Genma, respondió Genma, pero no necesitas saber demasiado, porque morirás pronto. Reír. Genjian dio un paso y el espacio se rindió a sus pies, cumpliendo su voluntad y lo llevó hasta Ushiki. ¿Quién eres? Preguntó a Beyu con dureza. La persona que se acercó era tan extraña, parada frente a él, que era como si nunca hubiera existido. ¿De qué tienes miedo? Pronto también lo acompañarás. Ushiki es muy dominante y su espíritu de decidir la vida o la muerte con sólo una palabra se muestra plenamente. Levantó el puño y golpeó a Ushiki directamente entre las cejas. Un puñetazo normal significaba el mundo entero a los ojos de Ushiki. Con un zumbido, el chakra negro salió volando, brillando con una luz fría, lentamente pero con una sensación ineludible, y fue directo a la cabeza de Abe. La espada del inmortal derribó. Taoshi y Hinsi fueron reprimidos por ellos, y cada vez que atacaban, Taoshi y Hinsi sangraban. Muere. Los ojos de Yui se abrieron de par en par y reflejos invisibles brotaron de todo su cuerpo. El chakra surgió y todo tipo de energía fue manipulada a voluntad. Este es un nivel superior de chakra. ¿Puedes verlo, verdad? Sí, este es el chakra que transformé y refiné después de convertirme en un semidios. Llamémoslo el chakra Shinto. Una voz enérgica salió de la boca de Xuanyian, haciendo que este mundo suspendido tuviera un poco más de vitalidad. Agoromo y Amura, a quienes les fue otorgado el chakra de Kaguya al nacer, son obviamente mucho más fuertes que Momosiki y Kinsiki. Amura y Kinsiki luchaban entre sí, Momoshi luchaba con diversas técnicas y Urasiki miraba un espectáculo. Todo a su alrededor se detuvo y el tiempo del mundo pareció congelarse. Taoshi rugió en voz alta y olas de aire se elevaron hacia el cielo. Kilian fue lanzado uno tras otro, convirtiéndose en nada. El cielo se desgarró, pero no pudo bloquear la luz de la espada que se acercaba y se dividió en dos. Entonces, ¿eres el semidios? Está bien, está bien. Vale la pena morir en tus manos. Abe Yu gimió, lágrimas de emoción cayeron de las comisuras de sus ojos, no había miedo en su rostro, solo alegría. Suakitsu Bisui. Lo que hicieron fue similar al tiempo y espacio originales. Kinsiki fue noqueado por Amura con un puñetazo, y luego se convirtió en una fruta de chakra y fue tragado por Momoshi. El mundo ninja estaba en paz. Kaguya levantó la vista y miró la figura brillante en el cielo, sabiendo que ya nadie podría detenerlo. Sin embargo, la hoja de la rueda sigue avanzando, aunque lentamente, sigue avanzando. Es un truco un poco aburrido, Gen Hian se sonó los dedos. Xuan Hian estiró sus dos dedos y chocó con Kilian. Usiki solo sintió que sus pensamientos se estancaron por un momento, y luego el dolor se extendió por todo su cuerpo. Cuando abrió los ojos, ya estaba en ruinas. ¿Moriré, como es posible? La expresión de Abe Yu cambió de inmediato. En realidad sintió la crisis de muerte que le provocó esta espada de rueda oscura. Gritar. Este ataque mediocre puede matarlo. Cazan vida en los planetas del universo y siempre se han mostrado distantes. Nunca han sufrido tanta humillación, siendo menospreciados de arriba a abajo. Áspero y duro, el cielo nocturno vuelve al silencio, perdido en lo ordinario. No muy lejos, en el aire, Urasiki estaba observando la batalla, abriendo los ojos, viendo claramente la escena de la muerte de Abe, y su cuerpo estaba temblando. Sin embargo, sus oponentes esta vez no son Naruto y Sasuke, sino Agoromo Yamura. Ambos han superado el nivel de mayor. Juntos, se espera que sean invencibles en el nivel de mayor. El clan Tsutsuki son todos monstruos. Genma sacudió la cabeza y se rió, resopló con frialdad. El tiempo del mundo volvió a fluir y la espada de la rueda siguió volando, cortando la cabeza de Abe Mikado. No importa cuán débil sea una vida, el chakra existe en el cuerpo, pero hay diferencias fuertes y débiles, pero no puede sentir el chakra de la otra parte en absoluto. Genjian parecía tranquilo y miró a las cuatro personas en Yu y que todavía estaban peleando. ¿Quién es? Abe Yu rugió, agitó su mano y con un siseo, un taladro quillín coloro cortó el aire como una espada mágica, desgarrando el aire y atravesándolo. A medida que pasa el tiempo, en los diez años del reino de los cielos, Xuangian derrotó a los cuatro reinos principales. Aunque para él fue muy simple, los países y los individuos son diferentes después de todo. Parece que es hora de terminar. El mundo ninja se ha reunido. Esto nunca había sucedido antes. Así que obviamente ha llegado a este punto. Xuangma sabía que pronto podría disfrutar de la vida. Aunque Genma había poseído una fuerza inigualable en el mundo ninja hace muchos años, sintió que el camino aún podía seguir adelante y no debería terminar de una manera tan aburrida. En el undécimo año del reino de los cielos, el reino de los cielos finalmente ha conquistado por completo todos los países del mundo ninja. Hay quienes están insatisfechos, pero ante la fuerza absoluta, cualquier resistencia es inútil. Este año, el reino de los cielos acabó con todas las fuerzas y unificó todo el mundo ninja. Genma usó la estatua de Gedo para extraer el chakra de las bestias de nueve colas, dejando sólo una pequeña parte para preservar su conciencia. Diez colas finalmente resucitó de nuevo, pero no como una criatura viviente, sino como un árbol sagrado, parado afuera de la capital imperial. En los doce años transcurridos desde el reino de los cielos, Xuangian no ha cambiado en absoluto, pero hay algo por lo que vale la pena entusiasmarse después de tanto tiempo. Miraba a los prisioneros de guerra que eran enviados a la capital imperial todos los días, especialmente a las ninjas femeninas de varios países, y la alegría en su corazón crecía día a día. Los dos están compuestos por Uoden Golem, Sanui, Karui, Asabui, Kurotsuchi, Terunimei, Yuriringo, Otaru, Temari, Matsuri, Yukata, Amon, Ki, Amaro, Koyuki Fuka, Shion, Fusi Chizuka. En este punto, el mundo entero está suspirando, y la gente del reino de los cielos, que ha comprendido desde hace mucho tiempo el temperamento del emperador ninja, sabe que la familia real está a punto de experimentar un crecimiento poblacional explosivo. El emperador ninja es una de esas personas. Sin embargo, el propio Genma no lo cree así. En su opinión, no hay mucha gente a la que le guste tener hijos, especialmente después de que Tsunade y Kusina exageraran el miedo entre las chicas. En el décimo tercer año del reino de los cielos, el emperador ninja Senju Genjian finalmente pensó en los negocios después de satisfacer sus deseos personales. Un día, se sentó en el trono del emperador, con una luz divina fluyendo en sus ojos. El reino de dios llamado Takamagahara cubre todo el mundo ninja. Bajo la autoridad del dios emperador Sanreizun, todo el planeta ha sido transformado y hay suelo fértil por todas partes. La vida con la que la gente sueña ha llegado. Ya no tienen que preocuparse por los recursos, por si tendrán lo suficiente para comer mañana y por derramar sangre y hacer sacrificios en las guerras. Bajo el gobierno del reino de los cielos, el mundo ninja marcó el comienzo de la verdadera paz. En el año 20 del reino de los cielos, el extravagante y lascivo emperador ninja Senju Genma llevó a docenas de sus concubinas de Jira para celebrar la inclusión de Yuga Navi, el jefe del clan Yuga, en el aren. Después de varios años de llevarse bien, Xuan Hian se sintió tentada por su propia belleza y coerciones como no quieres que el abuelo resucite, no quieres que la gente de tal o cual país tenga una mala vida y otras amenazas. Las concubinas finalmente consiguieron lo que querían, no, se vieron obligadas a acabar con Xuan Hian. En realidad, lo importante no es eso, sino que encontraron un sello afuera. Después de abrirlo, encontraron a una chica llamada Uchiha Ikari. Xuan Hian vio que era lastimoso, ahí, y ante los ojos de todas las mujeres con desprecio, soportó la humillación, con alegría secreta en su corazón, y lo llevó al palacio. Este año, Tsutsuki Saimaro también se mudó. Primero, envió un mensaje a Abe, pero descubrió que no podía comunicarse con él. Luego, se llevó a todos los ancianos de la familia y abandonó la galaxia Tsutsuki. A excepción de Tsutsuki Akisiki, que es demasiado mayor para cruzar a las estrellas y solo puede quedarse en casa para retirarse. En el infinito cielo estrellado, unas figuras blancas luchan por cruzar, corriendo hacia la tierra. Este viaje dura 100 años. Tsutsuki Saimaro era demasiado poderoso y sus métodos eran asombrosos. Coaccionó a los ancianos y redujo el tiempo a una décima parte. Él solo tiene una obsesión en esta vida, ver dónde está el semidios, ver si puede estar hombro con hombro con el semidios y recrear un verdadero dios para el clan Tsutsuki. Cien años después, Tsutsuki Saumaro encontró la tierra que anhelaba, se paró en el espacio y liberó a un grupo de ancianos. Entregándose al placer, Genma sintió algo en su corazón y salió del palacio de Inata y entró al universo para encontrarse con él. Tsutsuki Saumaro, Tsutsuki Diantus, Tsutsuki Chamochi, Tsutsuki Osiki, Tsutsuki Wosiki, Tsutsuki Tsukisiki, Tsutsuki Stonework, todos están aquí. Semidios, susurró Sumaro. Con solo una mirada, pudo darse cuenta de que Ksuan Hian era especial, que trascendía el ámbito ordinario. Genma no dijo tonterías y los atacó directamente. Era invencible y ya no tendría miedo. En cambio, mató a estos Tsutsuki uno por uno y absorbió muchos nutrientes de ellos. La aparición de tantos Tsutsuki de nivel 6 caminos juntos realmente conmocionará al universo. Ocurrirá un gran evento que conmocionará al universo y que podría cambiar el patrón del universo actual. Somaro es realmente muy fuerte y ha alcanzado la cima de los seres humanos. Este es el nivel más fuerte de los 6 caminos que jamás haya encontrado, y Kaguya en su apogeo también está muy por detrás. El jefe del clan Tsutsuki y muchos ancianos se reunieron en un planeta. Era algo tan asombroso que nunca había sucedido antes y difícilmente volvería a suceder en el futuro. Ksuan Hian no usó su poder omnipotente para matarlos, sino que luchó contra ellos con su propia fuerza. Pero el nivel de los 6 caminos sigue siendo el nivel de los 6 caminos, y todavía no es la misma dimensión que el semidios. Con un estruendo, se escuchó un fuerte ruido proveniente de cierto planeta y el planeta se desintegró. Genma salió, pisoteó a un anciano Tsutsuki hasta matarlo y dijo en voz baja. El clan Tsutsuki va a caer y todos ustedes morirán aquí. ¿Nos devorarás? ¿Nos convertiremos en tu piedra angular? ¿Pisarás nuestros huesos y te convertirás en dioses? Preguntó Sumaro. ¿Quién sabe? Las palabras de Ksuan Hian silenciaron a todos. Podían morir, pero esperaban morir por la evolución, tal como los miembros de la tribu que se presentaron para apoyar a los pioneros hace miles de años. Matad. Gritó Sao Malu. Tan pronto como salió este sonido, sacudió el cielo y la tierra, y todos los seres vivientes estaban alborotados. Los 6 ancianos se miraron, unieron fuerzas para atacar y se acercaron en un abrir y cerrar de ojos. Bang bang bang. Ksuan Hian lanzó un puñetazo y los 6 ancianos explotaron en una niebla de sangre. Auge. Genma dio un paso atrás y con un fuerte estruendo, Sao Malu quedó completamente destruido y el planeta debajo de él quedó destruido. El universo entero tiembla. La vida en el universo nunca esperó ver una escena tan aterradora. Gen Hian miró el universo. Las innumerables vidas ocultas en el universo no se atrevieron a echar otra mirada y huyeron una tras otra. Morir. Ksuan Hian tomó acción y todos los seres vivos del universo finalmente vieron sus impactantes métodos. Con sólo una mirada, las extremidades de los seres que se asomaban desde el universo explotaron. Después de que el espacio se hizo añicos, sus muñones fueron succionados y luego se unieron como un espejo roto. Ksuan Hian voló a la tierra y la luz divina blanca abrió el camino. Otro milagro. Todos entendieron que esto podría ser posible, pero todas las personas decidieron aceptarlo de buena gana. Este es su majestad el emperador ninja, este es su majestad el dios emperador. Algunas personas bajaron la cabeza, se arrodillaron en el suelo y se ofrecieron piedad. Después de unos días, Genma regresó a este planeta nuevamente. Al absorber la esencia vital de los ancianos y líderes del clan Tsutsuki, comprendió aproximadamente que estaba un paso más cerca de convertirse en un dios, o en otras palabras, estaba a sólo un paso de convertirse en un dios. En la capital imperial, las damas llevan mucho tiempo esperando. Ksuan Hian miró a las chicas y dijo suavemente. He vuelto. Fin. 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 Gracias por ver el video